Según el último estudio de cultura de uso de TIC en los colombianos para relacionarse con el Estado realizado en el 2015 por la dirección de gobierno en línea del Ministerio TIC, el 82% de los ciudadanos y el 79% de las empresas se relacionan con el Estado a través de medios electrónicos. De acuerdo con este estudio, el 48% de las entidades públicas del orden nacional y el 68% del orden territorial utilizaron medios electrónicos en ejercicios de consulta o toma de decisiones realizadas por la entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés. Nuestro país es número uno en Latinoamérica y cuarto en el mundo en datos abiertos entre 122 países, según el Global Open Data Index 2015. Este liderazgo da cuenta del fuerte trabajo que se está haciendo para publicar información que dé cuenta de la transparencia de las instituciones públicas. Las redes sociales se han convertido en un importante instrumento de comunicación y de servicio. En el 2015, por ejemplo, el 15% de los ciudadanos interactuó con la las entidades públicas a través de redes sociales y el 14% las usó para quejarse por la atención o servicios ofrecidos por éstas. Trabajamos para que las entidades abran su información y garanticen no solo transparencia, sino también la participación y veeduría ciudadana, pues cuando las personas tienen acceso a los datos, pueden conocer de cerca a las entidades y trabajar para que éstas realicen una mejor gestión.